Los problemas capilares son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, no solamente entre los hombres, sino también entre las mujeres. A la tradicional calvicie se suman un gran número de enfermedades que afectan a la imagen y también al estado de ánimo de los que las padecen. La más frecuente de todas ellas es la alopecia androgenética masculina y femenina, que afectan casi un 50% de los hombres y casi un 50% de las mujeres cuando llegan sobre los 55-60 años. La segunda enfermedad que está entrando con una fuerza tremenda y que en los primeros casos se diagnosticaron en el año 99 es la alopecia frontal fibrosante, que es otro tipo de enfermedad que afecta casi exclusivamente a las mujeres y que consiste en que se va produciendo una recesión, van desapareciendo el pelo de las patillas, desaparece el pelo de las cejas y vamos viendo como el pelo se va yendo poco a poco hacia atrás, como si de una diadema se tratara. La unidad de medicina capilar de Quirón Salud Valencia está especializada en el diagnóstico de este tipo de enfermedades y en ella ofrecen tratamientos de vanguardia para tratarlas y solucionar el problema. Lo que es muy importante cuando hacemos el diagnóstico de la alopecia y sobre todo de la alopecia androgenética es que tomemos medidas y hagamos análisis para poder controlar, monitorizar y valorar si los tratamientos que realizamos son eficaces o no son eficaces. Por eso es muy importante utilizar el Tricoscan, que es un arma que utilizamos nosotros con nuestros pacientes con alopecia, para poder hacer un seguimiento y para que el propio paciente se dé cuenta realmente de los resultados que estamos obteniendo. La primera parte es el tratamiento oral, que en finasteride es una de las moléculas más importantes que ha cobrado un protagonismo fundamental porque se ha demostrado científicamente que es muy eficaz, sobre todo en el tratamiento de la alopecia androgenética. Luego tenemos el tratamiento tópico con lociones y sobre todo con mesoterapia. La mesoterapia ha marcado también un antes y un después en los últimos años porque los últimos estudios han demostrado que tanto los factores de crecimiento plaquetares como el uso de mesoterapia favorece el crecimiento ya que podemos introducir las sustancias efectivas para el tratamiento directamente en la diana, donde realmente queremos actuar directamente en el pelo. Dentro de la mesoterapia, Quirón Salud Valencia cuenta con la Mesoactive IMR que perfecciona más aún esta técnica. Realmente la eficacia del tratamiento radica en las sustancias que aplicamos que realmente sean activas. Y lo que se ha mostrado que es activo para la alopecia, sobre todo para la alopecia androgenética, es el finasteride, el dotasteride, el minoxidil, es decir, sustancias que han demostrado contrastadamente su eficacia. Por eso nosotros en nuestras mesoterapias introducimos directamente sustancias y partículas activas dentro del cuero cabelludo. No nos limitamos a utilizar vitaminas, pero nuestro problema no es un déficit vitamínico, es en general una enfermedad que se llama alopecia androgenética o una variante de la normalidad que requiere un tratamiento y que hay unas sustancias que sean demostradas eficaces. Pues esas son las que debemos de introducir. En cuanto a las técnicas de trasplante capilar, Quirón Salud Valencia también es pionera y destacan, entre otras cosas, por presentar mejores resultados al realizarse de manera manual mecanizada. Desde el año 2000, la técnica de FUE, que consiste en ir sacando pelos desde la parte de la nuca y trasladarlos a donde lo necesitamos, o incluso de otras partes del cuervo, porque con el FUE podemos sacar pelo de las axilas o de las piernas, ha tomado un protagonismo máximo y esto es lo que ha hecho que los pacientes empiecen a realizarse trasplantes capilares de forma masiva, ya que la recuperación y los riesgos de la técnica son mínimos. Hay una tercera técnica que hay que resaltar y que es la última que ha llegado a la palestra, que es el Non Shaving FUE, que quiere decir que normalmente cuando hacemos FUE al paciente tenemos que rasurarle toda la parte posterior de la cabeza y eso es una limitación. Entonces ha salido una técnica que llevamos haciendo ya desde hace un año y que nos hemos especializado en ella, que consiste en que al paciente sin rasurarle el pelo somos capaces de extraerlo e ir repoblando zonas de las diferentes partes que necesitemos con una recuperación inmediata, es decir, el paciente prácticamente al día siguiente o un par de días después puede estar haciendo su vida normal sin que nadie se lo note. Los resultados viendo el antes y el después son más que significativos para los pacientes y es que además la Unidad de Medicina Capilar de Quirón Salud Valencia cuenta con dermatólogos experimentados y especializados y con el prestigio de estar dirigida por un miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello.